Son las 10 de la mañana con 13 minutos de regreso acá en Enlace Usache, nos vamos con una entrevista, entrar un poco en el escenario de las ISAPRES, sin ir más lejos, en los últimos días han habido puntos de vista planteados por la propia asociación de ISAPRES, ellas están ya proyectando una catástrofe en el sistema de salud de cumplirse lo que es el fallo de la Corte Suprema por la Prima de Garantías Explícitas en Salud. Ah, dentro de los conceptos que han planteado establecen que si ponen en práctica la anulación del último incremento que hicieron en dichas primas, esto fue en octubre de 2022, eso pone en cuenta regresiva al sistema y sería la antesala de una crisis sanitaria, es lo que dicen desde ese sector. Recordemos que el pasado 4 de noviembre el gobierno ingresó las indicaciones al proyecto de ley corta de ISAPRES con el propósito de cumplir con el fallo pero también evitar una posible crisis del sistema, algo que al menos desde la perspectiva de las ISAPRES no se estaría cumpliendo. Es parte de lo que queremos conversar el día de hoy con el académico del Magister de Salud Pública de nuestra universidad, con enfoque en la economía de la salud, ex jefe de estudios, además de la superintendencia de salud, David Debrot, a quien saludamos. ¿Cómo estás profesor? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, hartas cosas que ir estableciendo. Quiero partir con este primer dato que han dado a conocer desde el sector de las ISAPRES en los últimos días y que tiene que ver con esta aprehensión, este temor y esta catástrofe que según ellos podría establecer o desencadenar con el llevar adelante este fallo. ¿Cuán reales son estos vaticinios del sector? ¿Cómo lo ve usted, profesor? A ver, lo primero que hay que contextualizar es que hay un proceso de judicialización del sistema privado que data por lo menos del año 2008. Exacto. Y esto ha ido escalando, ¿no es cierto? Se han ido agotando instancias y esto llega en el caso de lo que es el precio que se cobra por la GES, que hay que considerar que las ISAPRES pueden cobrar por el GES, pero el sistema público no cobra adicional por el GES. Hay un fallo de agosto de este año que establece que las alzas que se aplicaron en octubre del año 2022 quedan sin efecto. Y eso tiene que ver con que se desnaturalizó el cobro de esa prima GES porque las ISAPRES lo han utilizado en los últimos años como una variable de ajuste al no estar regulada esa alza para lograr subir todo lo que no pueden subir por los otros precios que están regulados. Bueno, efectivamente es un fallo para cada ISAPRES, por lo tanto no es un solo número, pero eso en el promedio de la ISAPRES hace que caigan los ingresos como en un 50% por la prima GES y en el total de los ingresos de la ISAPRES en un 13%. Eso obviamente las deja muy por debajo del nivel de equilibrio en el año, digamos, a la ISAPRES. Así que efectivamente es así. Está esa catástrofe ad portas. Ahora es importante también saber si las propuestas que han surgido pueden poner paños fríos a esto. Recordemos que trabajó una comisión de técnicos, se estableció un informe, se le entregó al Ejecutivo y se recogieron algunas de esas propuestas. Por ejemplo, se había bajado bastante el monto a pagar, finalmente se quedó en mil millones de dólares, lo que se estableció en las indicaciones del gobierno. Por otro lado, se insistió en este plan de trabajo de aquí en adelante. Hay varias cosas que se establecieron al alero de esa discusión. ¿Cómo ve también que están encaminadas esas propuestas que surgen desde el gobierno y particularmente las indicaciones? Sí, mira, hay un problema de sincronía en las medidas que se toman. Esas medidas que parten por la ley corta y que luego se crea esta comisión técnica por parte de la Comisión de Salud del Senado y que después son recogidas prácticamente íntegramente. Eso hay que señalarlo. ¿El monto es el que cambia, por ejemplo? ¿El monto a devolver? Lo que pasa es que hay dos medidas que son las medidas grandes que bajan el monto de la deuda. Una es la mutualización, que no se consideró en las indicaciones, y la otra es el cambio del régimen de excedentes. Pero hay un conjunto de otras medidas que todas fueron incorporadas en las indicaciones. El problema es que todo eso fue pensado para abordar la problemática del fallo de tablas de factores, que es de noviembre del año pasado. Pero no se tenía en cuenta, a pesar de que eso estaba en la justicia, no se tenía en cuenta que iba a haber un fallo sobre Prima GES. Entonces, el fallo de Prima GES le agrega componentes que son mucho más inmediatos a la solución del problema y eso no está abordado ni en la ley corta ni en las indicaciones. Pero no es que las indicaciones del gobierno no hayan recogido lo que estaba en el informe de la Comisión Técnica. Lo recogió prácticamente. Se matizaron algunas, ¿no? O sea, lo que pasa es que no se consideró, derechamente, el tema de la mutualización por distintas razones que habrá que explicar. Pero prácticamente todas las recomendaciones que hizo esa comisión fueron incorporadas en las indicaciones por parte del gobierno. Ahora, si tú me preguntas si eso es suficiente para resolver el problema, yo creo que es absolutamente insuficiente. Y además, no está puesto el foco donde tiene que estar. Ese es el problema. Quería entrar un poquito más en detalle en lo que tiene que ver con la mutualización. Usted lo decía, dentro del informe del Comité Técnico, es uno de los temas que no fueron recogidos. Que es un mecanismo que buscaba compensar a las personas más riesgosas con las menos riesgosas y para que, para hacer el cálculo de los cobros en exceso, se tomaran en cuenta en consideración los efectos que habría tenido el uso de la mutualización en total de la cartera y no los efectos sobre los usuarios individuales. Importante también saber qué efectos efectivamente podría traer esta mutualización y si pudo haber colaborado también en tener un escenario un poquito más halagüeño. Sí, mira, el concepto de mutualización se planteó en el marco de la Comisión Técnica creada por la Comisión de Salud del Senado como una forma de disminuir el monto de la deuda. Se basa en que los seguros, y la ISAPRES en definitiva son seguros, cobran por riesgo, ¿no es cierto? Cobran distintos precios, pero que están determinados simultáneamente para toda la cartera. En consecuencia, si a una persona que se le cobraba X por el fallo se le tiene que cobrar menos de eso, el razonamiento es que a otra persona que se le cobraba Y se le tendría que haber cobrado más que Y para que se compense toda la cartera. Eso desde el punto de vista teórico es muy consistente, pero el problema es que eso no satisface un fallo judicial, porque eso no ocurrió de esa manera. O sea, a esa persona se le cobró un monto y por la tabla de factores se le tiene que cobrar otro, y es ese monto el que se tiene que devolver, y no un monto teórico calculado ad hoc para bajar el punto de la deuda. Por lo tanto, lo que puede tener validez en la teoría no tiene una aplicación práctica desde el punto de vista judicial, y eso es lo que no se ha entendido por parte de la comisión técnica, y por eso es que el gobierno no lo incorporó dentro de las medidas. También un costo social debería tener algo así, ¿no? Tomando en cuenta las características de cobrar más a otro. Lo que pasa es que la ISAPRA efectivamente le cobra más a las mujeres, más a los adultos mayores y más a los niños pequeños. Claro, sí. El fallo por tablas de factores dice, usted tiene que adoptar otra tabla de factores, que es la tabla única que dictó la superintendencia, donde en esos grupos etarios se les cobra menos. Entonces, ese razonamiento de mutualización dice, ah, pero si la ISAPRA hubiesen cobrado menos a estas personas, le habrían tenido que cobrar más a otros. Pero ese le habrían tenido que cobrar no existió. Por lo tanto, tú no puedes basar la construcción de una argumentación judicial en algo que no ocurrió. Entonces, ahí es donde se cae ese enfoque, porque eso que se está sosteniendo tiene validez en la teoría, pero no tiene validez para efectos de un fallo judicial. Exacto. Eso. Oiga, profesor, dentro de las indicaciones se plantea que en caso de insolvencia de un ISAPRA, FONASA estará obligado a mantener cobertura en función de los casos que se han judicializado. Y ahí entramos también en el escenario de FONASA, del Fondo Nacional de Salud. La capacidad que tenga de poder absorber esta situación y efectivamente todos los desafíos que vienen de aquí en adelante. Sabemos que ha habido mucha desafiliación en distintas ISAPRA y esto está, no sé si poniendo cierto estrés en el fondo, pero de alguna manera proyectando un escenario en el que hay que fortalecer el Fondo Nacional. No sé cómo lo ve usted. A ver, vamos por partes. Lo que la ley establece, y esa ley no se ha modificado hasta el día de hoy, lo que la ley establece es que cuando un ISAPRA entra en insolvencia, la superintendencia tiene que decretar lo que se llama un régimen especial de supervigilancia y control, que le da más facultad a la superintendencia para hacer un conjunto de cosas. Una de esas cosas, que la puede hacer o no, es intervenir ese ISAPRA con un administrador provisional. Todas estas medidas tienen por finalidad sacar a flote la ISAPRA, resolver los problemas financieros. Incluso, si es que no se puede resolver ese problema financiero, se trata de traspasar la cartera a otra ISAPRA. El problema es que la otra ISAPRA está en una situación parecida. Si ninguna de estas acciones resulta, esa cartera de la ISAPRA se va al FONASA en las condiciones que tiene FONASA. Yo discutiría esto de que se van, las personas que tienen judicializado y tienen un fallo, se van exactamente en las mismas condiciones, porque esas personas en un ISAPRA pagan una prima, que es la cotización obligatoria, más una cotización voluntaria, y en el FONASA no pueden cobrar la cotización voluntaria. Por lo tanto, no pueden haber las mismas reglas del juego en los dos sistemas. Esa es la situación que hay. Esa situación es muy compleja, sobre todo para las personas que están en tratamiento, que están en casos GES, que tienen que pasar al sistema público en las condiciones que hay hoy día. Entonces, una de las críticas que yo he hecho permanentemente, es que las distintas medidas que se han tratado de implementar a través de la ley corta y luego con las indicaciones, están más preocupadas de resolver el problema de la ISAPRA, que es un problema que no tiene solución, y no han puesto el foco en resolver el problema de las personas, generando unas medidas extraordinarias que le permitan pasar a las personas con la misma cobertura que tienen en la ISAPRA, pasarlas a FONASA transitoriamente, mientras se hace una reforma estructural del sistema. Que en esa transición esas personas no pierdan. Entonces, se han gastado todo lo de esfuerzo en tratar de resolver algo que no tiene solución, cuando el foco tiene que estar ahí, y por otro lado, en hacer que se mantenga el flujo hacia los prestadores privados para que no quiebren los prestadores privados. Pero la situación de la ISAPRA es irreversible. O sea, las ISAPRA tienen una deuda, en esto ha habido harta discusión, se ha hablado de cuál es el monto, si el monto son los 1.400 millones, o son los 400 que dijo... Lo único cierto de esto, es que la superintendencia calculó, contrato por contrato, persona por persona, cuál era el monto de la deuda por tablas de factores, a mayo de este año, y eran 1.400 millones de dólares. A eso tú tienes que sumarle que como no se han implementado ninguna de las medidas, que bajan los precios, todos los meses crece esa deuda. Por lo tanto, a mayo ya eran 2.000, y a hoy día ya son 2.000 y algo. A eso tienes que sumarle el fallo por prima GES, que también genera una deuda. La diferencia es que esa deuda las personas tienen que ir a reclamarla, pedir que devuelvan, pero el monto de la deuda existe. Esos son alrededor de 600.000 millones. ¿No es cierto? ¿Sí? Si tú sumas todo eso, eso deben ser unas 8 veces el patrimonio de las ISAPRES. Y desde el punto de vista de los flujos, solo la caída por la prima GES cae 13% el ingreso de operación. Cuando las ISAPRES tienen utilidades, tienen un margen de 2 o 3%. Por lo tanto, con estos 13 quedan 10 puntos por abajo del equilibrio para tener cero. Por lo tanto, eso es irreversible. Entonces, la preocupación tiene que estar en que ese proceso se haga de manera ordenada, ¿no es cierto? Ese proceso que es de insolvencia, evidentemente, se haga de manera ordenada y en paralelo contener el problema con las clínicas privadas y resolver el problema de los afiliados. Lo otro es perder esfuerzos que se han perdido durante un año prácticamente, en algo que inevitablemente va a ocurrir. Sí. Ahí la influencia de las ISAPRES ha sido fundamental a la hora de tratar de salvar el negocio propiamente tal. ¿Le dan impresión a propósito de ese enfoque distinto al que debería ser? Sin duda. Sin duda, pero uno también lo entiende. Los ejecutivos de las ISAPRES tienen un rol que cumplir, tienen que responder a sus accionistas, ¿no es cierto? Y por lo tanto, su rol y el rol de la asociación de ISAPRES es ir a reclamar que se resuelva ese problema. Pero el rol de la autoridad no puede ser el asumir el que eso es la verdad de lo que hay que hacer. Eso acompañado además de un lobby enorme que muchas veces se viste de académico, se viste de ex autoridades y que lo que se hace es defender intereses privados. Eso es lo que hemos visto sobre todo recrudecer en la última semana donde prácticamente se le pone una pistola al pecho al gobierno y al Congreso de que se tiene que resolver un tema porque si no va a quebrar el sistema en su conjunto, van a haber problemas en el sistema público, o sea, si no se resuelve el problema de la ISAPRES se cae todo Chile y eso no es cierto. Eso es muy importante dejarlo meridianamente claro. Eso es cierto si no se hace nada, pero si se hacen las cosas que se deben hacer y para las cuales existen facultades en la ley que existe hoy día, eso se puede contener. Por cierto, nadie quiere que hayan quiebras de empresas, quiebras de seguros, pero aquí estamos hablando de cobros indebidos que se han hecho y que hay que restituir. Si esas empresas no lo pueden restituir, entonces tienen que quebrar, o sea, en cualquier parte cuando una empresa tiene ese nivel de deuda, se somete a un proceso de reorganización judicial. Ahí, profesor, muchas veces se ha hablado de que no hay que dejar caer las ISAPRES, es parte de las opiniones que usted aludía ahí seguramente a varios ex superintendentes, a algunos ministros de salud que han salido también en el debate. Siempre se habla que están tratando de dejar caer las ISAPRES. Aquí hay que ser claro entonces que eso es inevitable. Eso hay que dejar bastante claro. Sí, mira, aquí yo quiero plantear un elemento que yo lo he planteado pocas veces pero que es bien importante de entender. Cuando uno dice desde el punto de vista financiero que las ISAPRES están quebradas o que están en un problema de insolvencia que en este caso sería insalvable, eso tiene que ver con la existencia misma de la ISAPRES como empresa, como RUT, si tú quieres. La ley de insolvencia establece que cuando hay hay una una administración de una empresa sea cual sea, sea en ISAPRES o sea otra, que tiene responsabilidad en el problema que esa empresa tuvo, ¿no es cierto? La responsabilidad patrimonial se hace solidaria con la alta gerencia y los directivos. ¿Qué es lo que quiere decir eso? que si el patrimonio de la ISAPRES no permite devolver ese monto de la deuda, eso pasa a los patrimonios de los directivos y de los ejecutivos. Eso no es menor, eso no es menor, es harta la gente que ahí está involucrada y que tiene responsabilidades desde el punto de vista legal. Pero adicionalmente hay que entender de que estas empresas en general, las ISAPRES, son parte de conglomerados económicos. holding internacionales. Algunos de ellos son holding internacionales, otros son de propiedad chilena, pero son parte de conglomerados más grandes y su funcionamiento ha sido orgánicamente articulado entre casas matrices y sus filiales o subsidiarias. Por ejemplo, una ISAPRES es controlada por una empresa de inversiones. Esa empresa de inversiones tiene además propiedad en clínicas, centros médicos, etc. Y otro tipo de... La unidad económica en esos casos es el conglomerado. Sí. Porque la toma de decisiones corporativas no se hace solo en la ISAPRES, se hace a nivel del holding. Por ejemplo, vamos, tenemos un volumen de beneficiarios grande en tal región, compremos una clínica para satisfacer la demanda que yo tengo. Esas son decisiones corporativas que no las puede tomar la ISAPRES, las toma el grupo. Por lo tanto, cuando ocurren estos problemas, hay que mirar el patrimonio del conglomerado entero. Y ahí, cuando uno se va a ver esos montos de patrimonio y de activos, esta deuda de la ISAPRES es relativamente pequeña. No es una deuda tan grande como la que uno ve cuando mira solamente el patrimonio del ISAPRES. Y te voy a decir por qué. Como las ISAPRES son entidades reguladas que reciben un ingreso que está obligado todos los meses porque a las personas se les da cuenta de los salarios, ¿no es cierto? esa empresa no tiene necesidad de tener capital propio porque está recibiendo un flujo de recursos permanente. Entonces, no tiene mayor... Y lamentablemente la legislación que data de hace mucho tiempo estableció que el capital mínimo para crear una ISAPRES era de 5.000 UF. 5.000 UF no es nada. O sea, obviamente... Para los montos de los que estamos hablando. Efectivamente, cuando yo voy a mirar los patrimonios que tiene esa empresa tiene unos patrimonios que son irrisorios para el volumen de recursos que manejan todos los meses. Entonces, hay un problema generalizado en la regulación que hace que en estas condiciones ante la posibilidad de insolvencia no puedan responder. obviamente no pueden responder porque no tienen capital y porque además hay otro tema que tiene que ver con las garantías que es un estándar que tienen que cumplir. Si no hacen la provisión por el total de la deuda que ya tienen confirmado desde noviembre del año pasado y después desde agosto como no lo han hecho aparecen cumpliendo todos los estándares pero es en el minuto que reconozcan esa deuda como provisión en su contabilidad incumplen todos los indicadores y entramos en el proceso de insolvencia. Entonces, el regulador lo que tiene que hacer es anticipar una situación que va a venir y si no lo hace el problema se agranda todos los días. Oiga profesor, queremos además recordarle que estamos a esta hora dialogando con el académico del Magister de Salud Pública de nuestra Universidad David de Brot para enfocarnos un poco en la problemática en torno a las ISAPRES. Ahí usted estaba hablando de prever escenarios a adelantarse a lo que podría pasar y ya lo mencionábamos esto ha sido judicializado hace bastante tiempo más de una década frente a ello ¿qué habla además de nuestra institucionalidad el resultado que tenemos actualmente? El no enfocarnos en las problemáticas y que tenga que ser el Poder Judicial quien tome carta en el asunto. ¿Habla mal también de nuestra capacidad de prever escenarios en la institucionalidad? Bueno, habla mal del sistema político en general pero del que peor habla ¿no es cierto? Es del lobby incesante de las ISAPRES por no modificar la regulación fueron las ISAPRES ¿no es cierto? las que impidieron que hubiesen reformas ¿no es cierto? a través del lobby que se ejercen por ejemplo cuando fue la reforma del GES entre los años 2003 y 2004 se planteaba que tenía que haber un fondo de compensación de riesgo entre las ISAPRES y el FONASA para que se equilibraran los montos de recursos que administraban ambos tipos de seguros producto de que el mayor riesgo y por lo tanto el mayor gasto esperado está en el FONASA porque las personas más enfermas se van yendo hacia allá bueno las ISAPRES impidieron que esa ley que era una de las leyes de la reforma prosperara y esa reforma se aprobó estando coja respecto de su financiamiento eso ocurrió hace más de una década prácticamente hace dos décadas ¿no es cierto? y después se 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 permanentemente estuvieron bloqueando la posibilidad de hacer distintas reformas lo que pasa es que cuando mucho después cuando ya la situación era completamente inviable para ellos ¿no es cierto? empezaron a ceder y a proponer alternativas pero eso ya era demasiado tarde porque ya había una sentencia de inconstitucionalidad de parte de la ley rectora ¿no es cierto? del sistema privado y que tenía que ver justamente con que es del año 2010 hay que recordar eso una sentencia del tribunal constitucional que le pegó a lo que es el cobro por tablas de factores entonces este fallo de noviembre del año pasado de la corte suprema lo que viene a hacer es intentar restablecer el orden que tiene que haber producto de que el sistema político no ha podido llegar a una a una a una reforma y porque además las ISAPRES lo han impedido lo han impedido particularmente porque no han asumido que tienen que dejar de cobrar por tablas de factores ya para ir cerrando profesor me quiero volver a quedar con FONASA y hablar un poco en cómo podemos ir innovando también en el fondo nacional usted ahí también estaba comentando con nosotros el tema de los escenarios de quienes están en ISAPRES y eventualmente tengan que llegar a FONASA por diferentes factores muchos han hablado de un FONASA plus también la posibilidad de ir estableciendo características o particularmente planes distintos dentro del propio FONASA cómo cómo cree usted se debería estar entonces innovando un poquito más en el fondo nacional a ver en la en la larga historia que estas discusiones tienen han habido propuestas de transformar al FONASA en una suerte de ISAPRES y de ahí vino el concepto de FONASA plus esto que se está planteando ahora de la modalidad de cobertura complementaria es una cosa distinta ya a la gente de repente le cuesta un poco diferenciar pero son elementos distintos aquí lo que se está planteando y eso es parte de la ley corta y de las indicaciones que el gobierno presentó es fortalecer FONASA en qué sentido darle las facultades ¿no es cierto? para que pueda negociar con compañías de seguro coberturas complementarias para sus propios beneficiarios entonces ¿cómo funciona eso? la persona sigue pagando exactamente lo mismo que paga en FONASA en FONASA se paga el 7% a los cotizantes eso no cambia en nada pero particularmente cambia porque las personas que vienen de la ISAPRE hacia el FONASA pagan su 7% y les queda liberado la cotización voluntaria que la pagan en la ISAPRE como les queda liberada esa parte FONASA dice dice si yo negocio con compañías de seguro coberturas complementarias estas personas pueden pagar directamente a la compañía puede que la recaudación la haga FONASA pero va a ser una recaudación que le va a pasar los recursos a la compañía y es la compañía de seguro la que hace el aseguramiento complementario y eso cuando si está bien ensamblado con la cobertura de la modalidad de libre elección del FONASA las personas en el fondo van a funcionar como si estuviesen en una ISAPRE pero estando administrada la cotización por el FONASA y una compañía de seguro y eso permite que esas personas no presionen las listas de espera del sector público porque se mantendrían con su atención en prestadores privados y eso permite el flujo el único problema que yo veo en esto es que los tiempos de implementación de esa propuesta pueden ser demasiado lentos para lo que se requiere entonces yo creo que lo que hay que hacer es rápidamente muy rápidamente darle las facultades al FONASA incluso sin ley como una experiencia piloto o como una medida de emergencia darle la facultad al FONASA para que implemente eso ¿no es cierto? mientras se tramita la ley cosa de tener un puente entre la situación de insolvencia que tienen las ISAPRE y este nuevo modelo y tramitar con más calma lo que es la ley y diseñar bien ese segundo piso ¿ese modelo es también realizable con la incertidumbre que existe también en clínicas en el sector privado de atención médica? o sea yo creo que particularmente en ese segmento se requiere tener certeza de que va a haber un flujo y eso permitiría mantener ese flujo las compañías de seguro han hecho crítica a la propuesta pero no son críticas que se opongan a que exista sino que más bien críticas que van hacia perfeccionar esa modalidad porque esto requiere la siguiente explicación estas compañías de seguro en general operan en muchos países con sistemas parecidos a ese entonces no es que no se pueda hacer eso ocurre en muchos países lo que pasa es que esto como se está haciendo en respuesta a lo que está ocurriendo la discusión ha sido muy muy deficiente todavía por eso lo que hay que hacer es dar esa discusión con más tiempo para afinar la cosa técnica o tendenciosa bueno y además muy cruzada por intereses pero permitir que la implementación de eso sea prácticamente inmediata porque eso es lo que puede permitir que lo que se ha dicho que va a haber una catástrofe sanitaria se contenga ¿no es cierto? pero no gastar los esfuerzos en algo que no va a tener ningún fruto bueno profesor no nos queda más que agradecerle que haya estado con nosotros contarnos un poco de este panorama intrincado que hay para entender efectivamente cada una de las alternativas y particularmente verlo desde la perspectiva del usuario aquí me da la impresión y por eso le aludí al tema de cuán tendencioso es el abordaje que se ha hecho por ex autoridades que se ha hecho por incluso el mismo sector de las ISAPRES a la hora de establecer los riesgos y efectivamente olvidar un poquito lo que es la implicancia que tiene para quienes son usuarios de este sistema de salud así que muchas gracias por acompañarnos gracias a ti también nosotros vamos a ir con música de Wax Right Between The Eyes y ya estamos de vuelta con música nos vemos en la próxima y ahora tenemos disponibles